¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estamos en una nueva videita de BBN Y en esta ocasión Estoy más que dispuesto A pelear Para que me den armas Así que espero que se diviertan muchísimo Recuerden dejar muchos likes, suscribirse y compartir Vamos a pegar aquí Quítense Vamos a pegarle a esto y vamos a escapar Y tenemos que ir por una tarjeta rápido para ir a robar un banco Ahorita vamos a destruir guardias Uy, ahí está ese guardia Si los destruyo Vamos, 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 vamos Si los destruyo Puedo... ¿Cómo se llama? Voy a ir primero por un arma Uy Uy, uy, uy Ya me han ido destruyendo ya solo Si los destruyo ¿Puedo ir por un arma? ¿Y cómo se llama? Y... No, más bien Si los destruyo con un arma Puedo ahorrar su... Las credenciales que necesito Acá está un helicóptero Ya se me está regenerando la salud Oh, ya se fue el helicóptero Vamos a ver, ya estoy corriendo un poco más Tenemos que irnos ya Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos, 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 vamos Listo, 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 listo Oh, y aquí está este helicóptero Este me va a hacer justamente falta para todo esto Oh, sí Vamos a ver Armas Voy a poner bloqueo para que no se puedan subir Oh, oh, y aquí hay una oficial Vamos a ver Vamos a ver en dónde está la oficial ¿Dónde está? Ahí no está, es oficial Se ha ido Ahí está Vamos a destruirla Vamos a destruirla porque necesito su... Necesito su... ¿Cómo se llama? Ay Necesito su tarjeta Vamos a ver, vamos a ver Oh, quítate Lo voy a destruir a ti Ahí está Vamos a ver Ahí está Muy bien Muy bien, tengo la... Oh Este me golpea Vamos a ver No, no le puedo hacer nada Pero vámonos Ay, lo destruí Vámonos Vámonos Tengo que entrar otra vez a la estación de policía Y tengo que ir a destruir unos cuantos policías para... Para obtener lo que viene siendo su tarjeta Aquí hay uno Aquí hay uno Acá hay otro No, 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 no Aquí hay uno, vean Necesito este Vamos, 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 vamos Vamos Así, rápido, 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 rápido Necesito destruirlo para obtener su tarjeta Ay, esta hace más daño Vamos a ver Ahí está Ahí está Vamos a ver ¿Dónde está su tarjeta? No, 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 no No la estoy teniendo No la están soltando Vamos a ver Vamos a destruirlo Vamos, vamos Ahí está A ver Quiero esa tarjeta Quiero esa credencial No me está apareciendo Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Ay, yo no quiero comprar nada Vamos a tener cuidado Ahorita debe salir en cualquier momento Vamos a ver Vamos Ay Necesito ir con un guardia Aquí, 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 aquí Debe de haber policías Vamos a ver Vamos a tener mucho cuidado Necesito Necesito una tarjeta Que ahora no me están dando Vamos a ver Y ahora ya no puedo ir allá arriba Oh, sí, necesito salir Vamos a ver, vamos a ver Se vino para acá Ay, no, 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 no Me ha dejado aquí Ya se va ese policía Vamos a ver Vamos, vamos Oh, no, 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 no Se está laqueando Muy feo Ay Qué mal Necesito ¿Saben qué? Necesito regresar hasta allá ¿Pero cómo le haré? A ver, a ver, a ver Voy a meterme otra vez Aquí a la prisión A ver si puedo entrar Porque no sé si pueda Pero necesito una tarjeta Ay, a ver si puedo por aquí Venga, carro No, no brincó Ay, ya hicieron un robo Pero yo ya no puedo entrar Vamos a tener cuidado Vamos a ver No hay un policía Vamos, vamos ¿En dónde están? Oh, ya, ya recordé Cómo puedo entrar Ahí hay uno Acá hay otro Vamos a entrar Vamos a ver No, 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 no No le disparen No le disparen Vamos a ver Vamos a tener cuidado Oh, no Oh, me capturó Destruyelo Libérame No, te van a capturar Te van a capturar No Pero ¿Por qué no nos están dando Las tarjetas? No entiendo ¿Por qué no nos están dando Las credenciales? Y se supone que ya vi Cómo se sacan Ay No, se supone que las sueltan Cuando uno los destruye Pero no están soltando nada Vamos Vamos a pelear Vamos a ver Vamos a ver si hay alguien No, no hay ningún policía Oye, esto está siendo muy complicado No estoy pudiendo A obtener las Las tarjetas Oh Vamos a ver si me encuentro Por aquí un policía O algo A ver si me puede Me puedo encontrar un policía Y que me ayude Este Vamos a ver Vamos, vamos, vamos No te muevas, no te muevas No te muevas ¡Perfecto! Lo tengo Tengo esto A ver ¡Oh, oh, oh, oh! Vamos Vamos, 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 vamos Obten esto, obtén esto Necesito subir por el helicóptero Y me voy No No Oh, ¿por qué ya no lo tengo? ¿Qué? ¿Pero por qué ya no tengo? Oh Oh Ya sé ¿Qué pasó? Supongo que al agarrar más armas Supongo que al haber agarrado estas armas Ah Ya no puedo agarrar más cosas Pero no me puedo vestir como policía A ver No, no ¿Cómo lo tiro? Ya no puedo salir Ay no Ay no Oh No Necesito dinero para desbloquear esa arma No No, 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 no Esto no es justo Ah, ya me quedé atrapado Ah, ya sé Entonces Vamos a regresar A ver Vamos a destruir Oh Muy bien Vamos otra vez a hacer esto Pero tengo una idea Voy a ir rapidísimo Solamente No voy a agarrar el arma Voy a agarrar la tarjeta Pero no voy a agarrar el arma Y debo de tener cuidado Y vámonos Aquí hay un policía Vámonos Vámonos No me ha visto, no me ha visto, no me ha visto Perfecto Sí, 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 sí Y la tengo Tengo la tarjeta Muy bien Lo tengo como número uno Perfecto Vean Ese viene por mí Pero no voy a dejarlo A ver Y agarro Este No No Ay otra vez me atrapó Me atrapó esta porquería Me ha atrapado Necesito salir Vamos a abrir esto Sí, 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 brincar, brincar Muy bien Vamos a abrir Que tengo varios de estos Oh Me dieron dinerito Muy bien No sé para qué son esas cosas Pero bueno Naranja Ah, muy bien Aquí está Aquí está este No, 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 no Vamos a tener cuidado Ese me Ese me estorbó Ahí está Ya tengo Ya tengo mi respectiva Credencial Y voy a entrar otra vez Por armas Vamos a ver Vamos a entrar rapidísimo Acá por armas Ay, no No, 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 no Pero si yo no estoy haciendo nada Ay, otra vez ¿Cómo es? Ya no pude agarrarlo Oh, sí, 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 sí Ahí está Ahí está Vamos a ver Oh Ay, no Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no Ay Bueno Bueno, 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 bueno No, 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 no Te quedes ahí No te quedes ahí como tonto Oh Necesito salir de aquí Necesito ir a ver si puedo robar el banco Oye, justamente el helicóptero aquí está Ya Vámonos Vámonos Ay, 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 ay Necesito desbloquearlo Espero que no vengan Espero que no vengan Necesito Es mío Muy bien Vámonos Vámonos porque me atrapan Acá está el banco Vamos a ver si puedo ir ahora sí a robar el banco Ay Me costó muchísimo hacer todo esto Pero bueno, ya lo tengo después de todo Vamos a ver si en el banco puedo llegar y robar Vamos a ver si está abierto Sí Está abierto No puedo creerlo Vamos, 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 vamos Oh Está abierto el banco ¿Qué es esto? Hora de servicio A ver Vamos Ay Ay, 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 ay Vamos Ahí está Muy bien Cuidado, cuidado Oh Cuidado Vamos Vamos, 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 vamos No Llegó ese policía No puedo creerlo No puedo creerlo Estuve tan, tan Ay, estuve a nada de robar el banco Ay, qué lástima Bueno, espero que se hayan divertido muchísimo Recuerden dejar muchos likes Suscribirse y compartir Para que les pueda seguir trayendo más cositas así Con esto yo me despido Y hasta la próxima Adiós Adiós